Hola, ¿qué tal? Otro episodio más en esto que es la serie del Bedín. Ahora vamos a plantear cuatro casos que estudiaron en el Bedín y tratar de analizarlos rápidamente desde la Tashen. El primer caso fue una pareja que se están divorciando y el papá de la novia puso para el departamento donde ellos vivían, puso tres cuartas partes del dinero. El papá del, bueno de la novia, el papá de la esposa y el papá del esposo puso una cuarta parte. Ahora se están divorciando y viene pues lo que es la repartición de bienes. Esta pareja está casada por bienes separados, en el régimen matrimonial no se casaron mancomunados, sino se casaron por bienes separados. Entonces ahora, que se está repartiendo ya lo que cada quien se va a llevar a su casa, aparece en la escritura, nos fijamos en la escritura, aparece que es 50% para ella y 50% para él. Entonces, pues el Bedín ahora tiene un dilema, ¿cómo vamos detrás de lo que está escrito en la escritura, que son 50-50, o detrás de lo que cada quien invirtió? Si el papá de la novia invirtió tres cuartas partes, entonces él argumenta que su hija tiene que llevarse pues tres cuartas partes del departamento. Y el esposo, el papá del esposo, como puso nada más una cuarta parte, pues que se lleve una cuarta parte. No es justo que se lleve cada quien la mitad. ¿Cuál es la laja en esto del Bedín? ¿Cómo actúa en esto? ¿Vamos detrás de la inversión o detrás de la escritura? Este es el primer caso. Segundo caso, vinieron cuatro hermanos al Bedín y resulta, ellos vienen para repartir una herencia de su papá. Y en el testamento estaba escrito que el departamento que está en la calle tal y tal, se reparten en cuatro partes iguales para los cuatro hermanos. En eso salta uno de los hermanos y dice, miren, aquí el más grande de ellos, dice, la escritura parece mi nombre. O sea, el papá, dice, por más respeto que se merece, pero él no puede decidir que este departamento se reparte en cuatro partes. Porque él ya me lo obsequió a mí en vida cuando puso el departamento a mi nombre. Y ahí los hermanos como que se estremecen y le dicen, pero tú sabes cuál es la razón que el papá lo puso a tu nombre. Era por situaciones fiscales, para cosas de impuestos, pero no porque te lo quiso adquirir. Y ahora entonces el Bedín tiene este dilema. Vamos detrás de lo que está escrito en la escritura y se lo damos todo el 100% al hermano grande. O vamos, indagamos más en el asunto y tal vez pues lo repartimos en cuatro partes iguales. Ya que nosotros sabemos la realidad que el papá no se lo obsequió únicamente a su hijo. ¿Por qué va a dejar el papá a sus tres hijos desamparados? Entonces, ¿cuál es aquí el D? ¿Estamos detrás de la escritura o detrás de la realidad como fue lo que pasó? Tercer caso, llegó una pareja también que la mujer se quejaba de que, o sea, ellos un día no se llevaban, no había armonía en la casa, no había shalom bait, ¿cómo se llama? Y la mujer se quejaba que su marido no le pone ningún departamento a su nombre. Todos, él tiene, Baruch Hashem, tiene mucho dinero, muchas pertenencias, pero todas están a su nombre de él. Entonces, ella se queja y le dice, por lo menos una, no me diste ni una a mi nombre, ¿cómo quieres que te quiera? Si veo tu egoísmo aquí. Y aquí ella, pues, exige que le pongan un departamento a su nombre para ver si ella está dispuesta a seguir con este matrimonio. Entonces, él le dice, mi querida, ¿es lo único que te falta? ¿Tener un departamento a tu nombre? Tenlo por hecho. Este departamento de Lomas, mañana te lo escritura a tu nombre, pero ahí ya me vas a querer, ya vamos a tener más armonía en la casa, ¿ok? Dicho y hecho, al otro día fueron a la notaría y escrituraron el departamento de Palmas a nombre de ella. Después de seis meses, seis, siete meses, la pareja se divorcia. Y ahora, pues, en la repartición de bienes, lo que está a su nombre de ella, se lo lleva a ella. Lo que está a nombre de él, se lo lleva a él. Ya que no están, otra vez repito, no están casados con bienes mancomunados, tampoco en este caso. De tal caso, que estuvieran casados en el régimen mitrimonial por bienes mancomunados. Entonces ya, de aquí en adelante, todo lo que se compre, ya automáticamente es para los dos, aunque esté escriturado a una de ambas partes. A una de las partes. Entonces aquí, ¿cuál es el D? Y llega él y dice, todo lo que yo te lo escrituré a tu nombre, es porque, porque tú me dijiste que ibas a tratar de que haya armonía en la casa, que me ibas a querer más, que iba a haber Shalom Bait. Y ahora veo que fue puro cuento, nada más querías tú posicionarte en este departamento. Así es que no estoy de acuerdo, y este departamento tiene que regresar a mi posesión. O sea, aquí el betín va detrás de lo que está escriturado, que es para ella. O, tal vez, es de las dos personas. O tal vez, perdón, o tal vez, tenemos que indagar en el caso. Y tal vez, si todo lo que él lo dio fue para un propósito, y ese propósito no se consolidó, entonces tal vez le regresa la posesión de la casa. ¿Cuál es el Dine aquí? Y cuarto y último caso. También hay un testamento, en el cual el papá dice, Todos los hijos se van a repartir en partes iguales, excepto Shimon, en caso de que siga con esa mujer, no le va a tocar nada. O sea, el papá dijo claro, en el testamento, que si Shimon, su hijo, sigue, no sé, estaban de novios, no sé, con esta mujer, vamos a llamarle Lea. Si sigue con ella, no le toca nada. Esta mujer era alguien que siempre, pues, no le dio el respeto debido al papá, al suegro, al papá de su novio, y siempre habló mal de la familia. Entonces el papá, pues, no quiere que ella esté, que sea parte de la familia. Entonces le condicionó a su hijo y le dijo, Si tú sigues casado con ella, o estás de novio con ella, y no te separas de ella, pues no te toca nada de herencia. Entonces es una herencia condicionada de que él se tiene que separar de ella. Entonces aquí, ¿cuál es el tema? El papá condicionó al hijo que si sigue casado con ella, o si está de novio con ella, y no está separado, no le toca nada de herencia. ¿Qué hizo el hijo? Cuando sabía, ya se la venía a venir, de qué es lo que va a escribir el papá en el testamento. Entonces le dijo a su novia, mira, querida, vamos a separarnos, pero confía en mí. Ella no entendió, se separaron, ya no estaban para nada, no vivían juntos. Entonces llegó la hora de la repartición de la herencia, pues dicen los hermanos, tiene razón, el Simón la verdad ya está separado, ya sí le pertenece, le corresponde su parte de la herencia. Y se la dieron a Simón su parte de la herencia. Después de seis meses, Simón va con Lea y se juntan otra vez, y se casan, o ya están más juntos que nunca. Y ahora los hermanos van con Simón y le dicen, mira, no es justo lo que estás haciendo, es incorrecto y es falso. Porque tú ahora sí estás con ella, así es que tienes que regresar por favor tu parte de la herencia. Y él les dice, pero miren, yo no falté nada en el testamento. El testamento dice que en caso que cuando se muera el papá, estoy con ella, pues no me toca. Pero ahora que cuando se murió, no estaba yo con ella. Entonces yo cumplía el pie de la letra con el testamento. Entonces aquí el Bet Din se va detrás de lo que es, que en el testamento Ciclo cumplió, o se va más detrás de la realidad, que tal vez el papá no quiere esto, o tal vez seguro que no quiere que su hijo vuelva otra vez con ella. ¿Cómo maneja este Din el Bet Din? Entonces tenemos cuatro casos y vamos a analizarlos rápidamente. Sobre la pregunta si vamos siempre detrás de la inversión o detrás de lo que está escrito en la escritura, en la notaría. Sobre eso hay una Mahlok, Edrishonim, Rosh y Rashva. Según el Rashva vamos detrás de la inversión. Según el Rosh vamos detrás de lo que está escrito en la notaría, en los papeles. Surhan Aruj, si manzame, me parece, posee como el Rosh, que dice que vamos siempre detrás de lo que está escriturado. Así es que, pues ya directamente vemos en el primer caso, cuando la pareja esta se divorcia. Y el papá de la novia argumenta que él puso tres cuartas partes en el departamento. Aún así se reparten en partes iguales, ya que en la escritura están escritos por partes iguales. 50% o 50%. No vamos detrás de la inversión, sino vamos detrás de lo que está escriturado. ¿Por qué? Porque cuando lo escrituraron en partes iguales, es como si el suegro le está dando un regalo a su yerno. Aún que yo puse tres cuartas partes, pero al aceptar que esté escriturado en partes iguales, entonces estoy concediendo que te estoy dando un regalo. Entonces, por lo tanto, ahora que se divorcen ya no puede arrepentirse de ese regalo. Y en este caso fue lo que hizo el Betim, que repartió el departamento en partes iguales, se vende y se reparte en partes igualitas. ¿Por qué? Aunque uno invirtió más que el otro, pero como nos dictamina el Shurhan Arug, vamos detrás del Rishun, vamos detrás de lo que está escriturado. Y así se hace, yo creo, casi en todos los Batedim del mundo. No obstante, cuando aquí hay algo de Aramá, cuando ya vemos que hay alguna trampa, en este caso el Betim sí considera la realidad y no se va nada más detrás de lo escriturado. Esto lo vemos en la Perashat Baerah, cuando Akadosh Barujun mandó la Makat Deber, mandó la plaga de la peste, cuando todos los animales de los egipcios murieron. Habían algunos egipcios que se querían hacer más hajamim que Akadosh Barujun, se querían hacer como que más sabios que él. ¿Y qué hicieron? Sus animales le decían a los Yehudín, escritúramelas a tu nombre nada más, para que así cuando Akadosh Barujun mande la plaga, no le caiga a esta bema, porque ahora aparece en la notaría como el animal del judío y no el animal del egipcio. Dice el Ora Haim Akadosh que eso fue lo que hicieron los Mitzirín, pero no les resultó porque fue Aramá. Por eso nada más un Miknep Bnei Israel Omet Akadosh Barujun, cuando el ganado del Yehudín no se murió, cuando era realmente de él. Pero nada más cuando estaba escriturado a nombre de él, pero realmente todo fue nada más una trampa. O sea, Hashem no se va con engaños y por lo tanto se murieron todas las fieras de los egipcios, aún las que estaban escrituradas a nombre del judío. ¿Por qué? Porque tú no puedes engañar a Akadosh Barujun, no puedes ir más allá de lo que es el Emet. Por lo tanto, también así es en el Bedín, en el Yehud, siempre el Dayan tiene que indagar si se está haciendo aquí alguna trampa. Y no puede tolerar que se hagan trampas legales. Entonces, aún cuando esté escriturado a nombre de alguien, pero si sabemos la realidad, qué fue lo que pasó, y ahora vemos más ejemplos, en ese caso no vamos detrás de la escritura. Esto, por ejemplo, lo trae en la Gemara Masejet Ketubot, Dafayintet. Trae ahí de lo que es Shtar Mabrahat. Ahí trata de una señora que se va a casar por segundas nupcias, y tiene varios departamentos. Y todos sabemos que según la Alaha, Pero, ¿qué quiere decir? Si una mujer trajo de su casa, que le dio su papá, cuando se casan, y tiene varios departamentos. ¿A quién pertenecen esos departamentos? Pues a ella, son de ella. Pero, a Baal o Helperot, el esposo, come los frutos de esos departamentos. Por ejemplo, si se rentan esos departamentos, la renta va desde el marido. Ya que el esposo, en eso tiene posesión, en los perot, en las rentas, tiene posesión. Ahora, esta mujer, que se va a casar por segundas nupcias, No quiere que su esposo sepa de todos los departamentos que tiene, Porque si no, pues le va a agarrar todas las rentas. Y no quiere ahora, arriesgar todo su patrimonio y dárselas a su segundo marido. Entonces, ¿qué hizo? Fue con su hija, le dijo, Hija mía, te escrituro todas mis pertenencias para ti. Todas están a tu nombre. Así le dijo a su hija. Y ahora ella se casa. Y el esposo le pregunta, Bueno, ¿trajiste algo de tu casa? ¿Tienes algo de tu casa? Y dice, no. Sí, pelona, no tengo nada. Pues aquí vamos tú y yo a reanacer nuestras vidas. Después, pues, este, se divorcia. También se volvió a divorciar esta pareja. Y ahora va ella con su hija. Y le dice, hija mía, ¿te acuerdas todas las escrituras? Todo lo que te escribí, te lo puse a tu nombre. Por favor, regrésame ese documento. Donde yo hago constancia de que es tuyo. Regrésame ese documento. Y la hija le dice, no mamá, tú ya me diste todo a mí. Entonces ella, como que no lo puede creer. ¿Cómo? Pero tú sabes por qué lo hice. Todo lo hice para ocultarle a mi segundo marido. Y la laja es que los bienes que están ocultos del marido no recibe perot de ellos. Nejasín, Shenam, Yeduin, no recibe perot. Entonces, ahora tenemos un problema con la mamá y la hija. La hija ya desconoce a la mamá y le dice, ya me adquiriste todo. Entonces fueron con el Dayan en ese entonces. Dice, ahí la llamará. Y rompió el documento. Le dice, este documento no tiene validez alguna. Ningún en absoluto. Pero, ¿por qué? Si está escriturado. Aquí está escrito claramente que me está dando todos sus bienes a mí. Le dijo ahí el Dayan. Le dice, mira, todos sabemos por qué te las escrituró. Es un denashebelibobel en Poladama. Hay una lógica absoluta. De que todo lo hizo para ocultarle a su marido. Pero no porque te los quiera dar a adquirir. Y por lo tanto no le corresponde nada a la hija. De aquí vemos una alajá. Que cuando el Bet Din ve que hay alguna trampa. O que sabemos cuál es la realidad. No se va detrás de lo que está escrito. Entonces viene ya el segundo caso. El primer caso, la verdad. El papá de la novia puso tres cuartas partes. Y el papá del novia una cuarta parte. No vimos ninguna trampa. No hay ninguna trampa aquí. Por lo tanto, aunque se invirtió más de una de las partes. Ya dijimos que ya se lo obsequió. Y por eso se reparten en partes iguales. Pero en el segundo caso de los hermanos. Que vienen al Bet Din a repartir la herencia. Y el hermano grande, pues, aparentemente tiene razón. Dice, el departamento ya está escriturado a mi nombre. Pero nosotros sabemos la realidad. Que el papá, cuando hace constancia en el testamento. Y dice que todo se reparte en partes iguales. Entonces, ya nos damos cuenta de la realidad aquí. Que todo lo que se puso a su nombre es nada más por temas fiscales. Y no por temas que se lo quiso adquirir. Porque va a dejar desamparados a sus tres hijos. Por lo tanto, en ese caso, ¿cuál es el Din? Se reparten en partes iguales toda la herencia. Y así fue lo que hicimos. Y no le dimos ese privilegio a lo grande de decir que todo es de él. ¿Y por qué? Porque sabíamos la realidad. Y él mismo sabía que todo era por temas fiscales. Nada más quería hacer una trampa legal. Quería hacer una trampa y decir, bueno, si está escriturado a mi nombre, pues, me pertenece a mí. Y tal vez en otras cortes, pues, irían así. Lo que está escriturado es lo que se hace. Papelito habla. Pero el Bet Din tiene que ir el más allá. Como vimos en el caso de los egipcios. El Bet Din tiene que ir el más allá. Si hay aquí algún engaño. Y el Bet Din siempre tiene que hacer a Yashar de Atom. Lo correcto en el caso de aquí. Lo correcto era repartirlo en partes iguales. Y ahora vamos con el tercer caso. De la pareja que no había armonía. Y el esposo le escrituró a ella para que de aquí en adelante haya más armonía. Y más compañerismo entre ellos. Y más amor. Y al fin de cuentas, a los seis meses, pues, se divorciaron. Entonces, en este caso, pues, si vemos al pie de la letra, de la escritura del departamento, claro, le pertenece a ella. Ahora, esto de que él lo hizo para el propósito, para tener Shalom Bait, esto el Bet Din lo considera o no. Entonces, en este caso, puntualmente, el Bet Din dijo que todo le corresponde a ella. ¿Por qué? Porque ella realmente trató de hacer Shalom Bait. Trató de que se haya armonía en la casa, que haya amor. Pero el amor no es con un botón, se hace amor. Las dos personas tratan y al final no se pudo. El esposo sabía de este riesgo, que no es seguro que haya Shalom Bait. Por lo tanto, en este caso, el Bet Din le da toda la posesión a ella, ya que está escriturado su nombre. Si el Bet Din hubiera visto que todo fue nada más una farsa y todo fue nada más un chantaje de ella a él para que la escritura su nombre, pero realmente ella nunca quería seguir con él, en este caso, claro que el Bet Din no hubiera tolerado esto y le hubiera dado regreso a la posesión al esposo. Pero ya que se vio en este caso que no fue así, sino que se quiso tratar de hacer Shalom Bait, pero al final no se pudo. Por lo tanto, la pertenencia le corresponde a ella como está escriturado. Y nos vamos al cuarto y último caso, el de la herencia, que le dice, Papá, si sigues con esta mujer, pues no te toca nada de la herencia. ¿Y qué quiso hacer? Él muy astuto. Se separó de ella en la hora de la muerte del papá y después de seis meses la regresó. En este caso, el Bet Din como que dice, no se la come. Si no, dice así lo siguiente. Claro que en el papelito, pues tiene razón él. Al fin de cuentas, el testamento dice que cuando sí él está muerto, él está separado de ella, pues le corresponde la herencia. Pero aquí vemos nosotros, indagamos más en el asunto y vemos cuál es lo que quería el papá. El papá quería que en su familia ella no esté, que no esté esta nuera en la familia, porque perjudicaba a la familia. En este caso, claro que vamos detrás de la voluntad del papá y el Shimon, si quiere seguir con ella y con Lea, pues tiene que regresar su herencia. Y si no, entonces tiene que separarse de ella, una de dos. Pero no puede quedarse con esta mujer y también retener la herencia. Estos fueron los cuatro casos y vemos cómo el mensaje de todo esto es. Claro que vamos siempre detrás de lo legal, detrás de lo que está escriturado. Pero el Bet Din tiene que ir más allá, indagar más allá y que sea el Yashar Beatovi. No puede tolerar algún engaño en todo esto. Gracias, nos vemos en la próxima. Baruj Adonai Leolam. Amén. Amén. Amén.